Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. Hoy hablaremos de quien para muchos es la futbolista más guapa del mundo actualmente. Si muchos ya consideran a esta chica como una insignia del fútbol femenino mundial. Bueno, aunque eso ya pudiera ser algo muy subjetivo. Hoy les hablaré acerca de la vida personal de Alicia Lehman, o sea, que es de su vida, sus lujos, su dinero, sus viajes, ¿tendrá pareja? Hoy voy a hablarles de todo eso. Así que bueno, comencemos. Alicia Lehman, como muchos sabemos, es actual jugadora del Aston Villa de Inglaterra, donde viene jugando desde principios del año 2021. Anteriormente jugaba para el Everton, también de Inglaterra. Es una jugadora que ya lleva un par de años jugando en la liga inglesa, ya que como también jugó para el West Ham United, donde ella fue que se hizo muy, muy popular, salió a la fama por así decirlo. Actualmente esta jugadora suiza tiene 23 años, ya que nació el 21 de enero de 1999. Alicia Lehman actualmente es una de las jugadoras más visibles, más reconocidas del fútbol femenino mundial. Quieran o no, sí, Alicia Lehman es la cara del fútbol femenino en este momento. Yo sé que muchos dirán, no es la mejor en el campo. Claro, no es la mejor jugadora del mundo, pero atrae fans, atrae marketing, atrae gente al fútbol femenino. Y eso es importante, más cuando el fútbol femenino está en pleno crecimiento. Es muy, muy importante que la gente conozca el fútbol femenino. Así que quieran o no, Alicia Lehman es muy importante, ya que atrae marcas, fans y cosas en general al fútbol femenino que le hacen bien. Hablando más de Alicia Lehman, no se sabe a ciencia cierta que tanto ganan el fútbol femenino, pero se tiene un estimado que tiene unos 1.5 millones de dólares en patrimonio. ¡Wow! Así que podemos decir que Alicia Lehman básicamente es millonaria. Sinceramente vive muy bien y es una de las jugadoras mejores pagadas, las marcas la buscan, ¡wow! Es como la Alex Morgan actual. Bueno, hablando de la vida personal de Alicia Lehman, a esta mujer le encanta, le encanta la playa, el sol, arena, sí. Le gusta mucho la playa. Pueden verlo en su Instagram donde se ve que ella sale mucho, mucho a la playa con sus amigos. Bueno, en general le gusta salir a la playa, le encanta eso. Además de ello, a Alicia Lehman le gusta llevar una vida muy fitness, le gusta cuidar de su cuerpo, de su físico, y no solo porque es jugadora y tiene que cuidarse, sino que a ella le gusta mantenerse muy bien en forma. Y vaya que está en forma, muy buena forma. Además de eso, Alicia Lehman es modelo para marcas. Como les digo, la buscan para que ella patrocine, para que ella mencione algún producto, la buscan mucho, la verdad. Y también es jugadora de Adidas, sí. Adidas le da toda su indumentaria deportiva. Así que pueden ver que es una jugadora que de una u otra manera tiene sus ingresos. Bueno, siento decepcionarlos. Actualmente Alicia Lehman no está soltera. No, actualmente está saliendo con el jugador brasileño Douglas Ruiz, quien también es jugador del Aston Villa. Y quien también tiene 23 años, así que Alicia Lehman no está soltera, lo siento. Y por cierto, hey crack, llévala por nosotros al cielo. Así que qué podemos decir de Alicia Lehman. Es una jugadora muy popular, millonaria, modelo, con una vida básicamente resuelta. Y disfruta de viajes cada vez que puede. Y para los que se lo estén preguntando, Alicia Lehman anteriormente estaba saliendo con una mujer jugadora, también de fútbol femenino inglés, pero bueno, ya no son pareja. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, qué más. Hasta la próxima.